hola amiguetes hoy os traigo una recetilla que mamma mía es casi rica es una receta de cereales con un toque cítrico así que si queréis ver la receta pues venga vamos a verla bueno pues para este mamma mía de cosi rica vamos a utilizar una base 20 pg 80 vg en un recipiente de 10 mililitros y el tiempo de maceración es de 25 días los aromas que vamos a utilizar son el maltec mil de tp a vamos a utilizar un 1% el de ir y mil o mil de tp a vamos a utilizar un 3% el cereal 27 de capela que vamos a utilizar un 5% el crunch cereal de flabora que vamos a utilizar un 1% el honeycircle cereal de tp a que vamos a utilizar un 1 con 5% en italia el lemon sicily de capela vamos a utilizar un 1 con 5% el lemon sicily de flabora que vamos a utilizar un 1% el juice lemon de capela que vamos a utilizar un 3% y la citrina inagüela que vamos a utilizar un 0 con 5% las moléculas que vamos a utilizar son el masoya las tonne cremeus de salufalon que vamos a utilizar un 0 con 0 5% o una gota el sweetener de salufalon que vamos a utilizar un 0 con 15% o tres gotas y el etil maltol de inagüela que vamos a utilizar un 0 con 3% bueno como componemos la receta la receta está compuesta por tres bases la base de leche que sería el maltec mil y el de ir y mil la base de cereales sería el cereal 27 el crumb cereal y el joven círculos y la base de cítricos la base de cítricos que es el italiano hemos sicily el hemos sicily el julemon la citrina vale con el honeycircles sí que os digo que le dais un toque de sabor a miel un poquito de miel que a estas recetas pues siempre le vienen muy bien ese sí que os aconsejo que lo tengáis porque además de darle el sabor a cereal le dais el toquecito en miel incluso es más si no tenéis el cereal 27 el crumb cereal con el honeycircle cereal además de aportarle lo que es el sabor a cereal y el toque de miel os quitáis los aromas que no tenéis que poner o sea en realidad pues worth it no como se dice o sea de lujo pasa con el de ir y mil o mil y el maltec mil yo he querido dar dos tonalidades diferentes de leche el sabor a leche una leche malteada y una leche de leche normal si no tenéis el mato de mil y el de ir y mil sí que os aconsejo que metáis algo que sepa a leche que tenga algo de leche no sólo por el sabor sino porque con esto le podéis dar más cremosidad al líquido vale por ejemplo un fresh cream por ejemplo un toque de yogur creme y yogur además de que le aporta el sabor lácteo que le da el yogur le aportáis cremosidad lo que os he dicho con el cereal los cereales con el cereal 27 un cereal el honeycircle cereal si no tenéis ninguno de los tres lo que podéis hacer es meterle el creo que se llama el frutti luig with mil que además le dais el sabor a bueno cambiaría un poquito el sabor pero bueno ese frutti luig los alitos estos redondos de cereales que son cereales de sabor frutal creo que lleva y le aportáis ya la leche la cremosidad que le pueda dar la leche con los cítricos con los cítricos pasa lo mismo vale si no tenéis el lemon sicily ni tenéis la citrina ya tenéis el juice lemon y en italia el lemon perfecto lo que sí que os digo es que de los aromas que no tengáis por ejemplo y esto tenerlo mucho en cuenta porque cambiará el sabor vale si tú no tienes el mal 3.000 pero si tienes el de ir y mil acuérdate de que le estamos poniendo un 1% de más de martes mil tendrás que subir un 1% al de ir y me o por lo menos un 1% o por lo menos un 0.5% más o sea pasaría de 3 a 4 o a 3 y medio igual pasa con el cruz de real vale con el cruz de real y el honey circle vale si no tenéis ninguno de esos dos y tenéis el cereal 27 lo que pasaría de 5 a 6 vale que no tenéis ni el lemon sicily ni la citrina por lo que haría yo en este caso el gin lemon al ser un limón bastante dulzón lo dejaría como está un 3% como mucho subirlo en tres y medio vale como mucho y el italian lemon sicily es así subirle de uno y medio a dos o dos y medio como mucho vale que nunca sobrepase por encima del 3% o tres y medio del juiz lemon porque porque lo que queremos es que el sabor cítrico del limón el que predomine sea el juiz lemon vale porque es un un limón más dulce en vez de el italian lemon sicily que es un limón más cítrico sin dulzor y con un poquito de frescor vale muy poquito con las moléculas que pasa con las moléculas si tú me dices no tengo el más hoy a la zona creme us no pasa nada tienes el de ir y mil perfecto ya al estar dando cremosidad con el de vivir que le quiere dar más cremosidad métele un fresh cream o métele una crema una crema pero neutra vale una crema pues por ejemplo un sweet cream neutra quiero decir que no me vas a meter un bavarian cream no me vayas a meter un frame vainilla creme porque ya va te va a cambiar el sabor a lo mejor es mucho mejor vale el sabor que le pueda dar un si le metes un frame vainilla creme a lo mejor está mucho más cojone do porque le estás aportando además de la crema de vainilla que estás aportando el sabor a vainilla esto es todo probar igual pasa con el til maltol no tengo til maltol pero no pasa nada ya le estás indultando con el sweetener lo único que pierdes es ese toque caramelizado que le da el etil maltol en serio no vayáis a lo loco no nos preocupéis hacerlo con los aromas que tengáis lo que digo no tengo ninguno de estos tres aromas ni el honey ni el crumb cereal ni el 0 al 27 pero oye tengo el silly rabbit este que también son cereales obtengo el luke lupernaut de tpa que también son cereales obtengo los cereales que vienen en el flower web que no acuerdo cómo se llaman no son será el crunch o algo no me acuerdo o incluso tengo él el fruit root with milk pues mira te ahorras el tener que meterle leche o sea el mil o el malte en mil y ya tienes los cereales y a lo mejor creo que ya estos cereales llevan toque a frutas mira te puede dar otro distinto sabor vale en serio hacerla con los aromas que tengáis vale que tenéis todos perfecto cojonudo o vas a ver genial que tenéis unos cuantos yo ya he dicho los que son opcionales que no hace falta y vuelvo a recalcar y vuelvo a decir que en el caso de que no tengáis el malte en mil y tenéis el de ir y mil subirle un punto igual pasa con los cereales si no tenéis el club cereal o con el círculo pues y tenéis hacer el 27 subirle un punto con el juiz lemon acordaros que le podéis subir medio punto si queréis o mucho que no hace falta pues la distinción que apaga la citrina igual pasa con el lemon sicily vale para el lemon sicily si no tenéis el limón sicily tienes el italia el lemon sicily de capela pues subirle un punto hasta dos y medio pero que nunca sobrepase del 3% del dilema los tres y medio que le vayáis a dar porque lo que queremos es que el cítrico que esté por encima que sobresalga sea el del juiz lemon valer que es un cítrico mucho más dulce en serio hacerla hacerla ponerme en la caja de comentarios qué aromas habéis puesto una vez que lo tengáis macerado yo sí que os aconsejo que cada cinco días cada semana por ejemplo lo vayáis probando por si tenéis que hacer algún retoque ya sea pues a lo mejor me sabe poco a limón y a mí me gusta que sepa un poquito más al limón o cojo y le voy a meter un poquito más de italiana o sabe poco a cereales y a mí me gusta que sepa más a cereales la cuestión es que esté compensado el sabor de los cereales o sea el porcentaje de los cereales con el porcentaje del cítrico vale así no va a destacar ni uno más ni uno menos vale o sea ni va a estar por encima el cítrico ni va a estar por encima el cereal la leche en realidad con que tengan ese toque o ese sabor un poquito a leche te vale igual te va a pasar con la miel aunque sepa un poquito a miel te vale igual pasa con el tema de del dulzor vale acordaros que el duit lemon es bastante dulce le vamos a meter sweetener va a ser todavía más dulce y si le vamos a meter el etilmaltol todavía más dulzón a mí me gustan bastante dulzón los aromas entonces y sobre todo los líquidos me gustan dulzones tipo pastelero tipo batido dulzones que no queréis tan dulce pues bajarle lo que es el porcentaje de 0 15 le bajáis a 005 a una gota el etilmaltol en vez de un 3 bajarle al 1 eso es como veáis vosotros ya es a vuestro gusto por eso os digo que vayáis probando cada semana porque a los 7 días pues va como va macerando va cambiando el sabor a los 7 días a los 14 días a los 21 días y luego ya al menos 25 días ya entre 25 30 días ya está macerado y yo lo tengo aquí en serio o sea puto vicio un puto vicio esta receta la he hecho porque me dejó un amiguete se había comprado no acuerdo en qué tienda un líquido pero un líquido ya comercial con sabor a cereales y cítricos y lo estaba pegando y hostia tío que bien huele eso no dice sí sí dice lo que pasa que es que me cansa mucho el sabor al limón pero bueno lo voy a hacer de una recetilla y me quedé más o menos con el olor que da y con el sabor que queda porque lo probé y bestial y bueno pues yo tengo que hacer una así que hice esta y nada aquí la tenéis ya os digo probadla y a disfrutar y esto es prueba error prueba error o sea ensayo error ensayo error hasta que dejo en el puntito que a ti te gusta porque a mí me puede gustar esto y aquí no es lo que es esta receta en los pros y dejo de ver qué coño sabe esto en serio y probarla probarla y me contéis en la caja de comentarios